Tres años he pedido a la Fiscalía que me investigue, luego de las mentiras vertidas en mi contra por el embajador Michael Fitzpatrick, y que jamás pudo demostrar. Tres años solicitando se requiera la asistencia penal internacional, sobre todo a los Estados Unidos, para poder desenmascarar a un embajador sin vergüenza. Tres años y una larga espera para que ahora me salgan con este texto tan absurdo, que además no tiene nada que ver con la investigación del caso Encuentro, en el que yo no soy investigado. El caso Encuentro es una mutación del caso Gran Padrino, donde se investigaba la corrupción del gobierno del señor Lazo, y del caso León de Troya, donde se investigaba narcotráfico y que a propósito, la Fiscalía lo desechó por no encontrar indicios de ese delito. Entonces, ¿dónde quedan las acusaciones de narcos generales del embajador Fitzpatrick? Además, es tan absurdo este texto, porque un presidente de la República no puede meter preso a un ciudadano porque se le antoja o porque se le da la gana. Eso no depende de un presidente, sino de los jueces que administran el Poder Judicial. Y al contrario de lo que publican en esta transcripción, que parece haber sido redactada por un extranjero, por la falta ortográfica y carencia de sentido, fueron otros los movimientos políticos que me propusieron ser candidatos a la Asamblea Nacional, incluso de este mismo gobierno. Y a todos les dije que no. He vivido en carne propia el abuso y las calumnias del poder de turno. A lo largo de los años, he visto cómo se utiliza el poder político y judicial para atacar adversarios o personas que no piensan igual que ellos. Alguien debe ponerle punto final a esta barbarie. Estaré presto para colaborar con las autoridades si es que lo requieren y cuando sea necesario.